Bueno, son dos temas bastante relevantes, uno el tema del litio y el otro el tema del hidrógeno. Y yo aplaudo que el ministro de Hidrocarburos se sienta posesionado hace un mes atrás ya en el departamento para coordinar estos temas que son sustanciales para la economía del departamento y del país. En relación al litio, se ha quedado de que en el mes de diciembre ya se va a firmar el contrato en relación a los recursos vaporíticos del salar de Coipasa, aquí en Oruro, y eso obviamente nos libra de satisfacción, obviamente que vamos a hacer el seguimiento correspondiente a través del comité impulsor, este es un factor bastante relevante. Y en lo que corresponde al hidrógeno verde, ya tenemos en agenda reuniones programadas y la idea es de impulsar el asentamiento del proyecto piloto que lo está encaramando el nivel central del estado aquí en Oruro. Necesitamos que el centro de investigación del hidrógeno verde esté asentado aquí en Oruro. Y por otra parte, nuestro secretario de Medio Ambiente está haciendo en estos momentos la presentación de los seis proyectos pilotos que tiene el departamento de Oruro respecto al hidrógeno verde, y uno de ellos es bastante importante, sacar diésel de la tola, es decir, la biodiversidad altiplánica. Bueno, hay bastante burocracia, ¿no? Y realmente eso también a nosotros, a las autoridades originarias, los alcaldes han molestado, han expresado su molestia respecto al transcurrir del tiempo y no que se concreten resultados. Nosotros como gobernación de Oruro, al hacer uso de la palabra, hemos mencionado que el departamento de Oruro trabaja en función de resultados. Es así que tenemos los mejores resultados de la gobernación en relación al 2023. El Producto Interno Bruto Departamental de Oruro es el mejor del país en relación a los nueve departamentos. Y en crecimiento poblacional somos terceros en relación a lo que es este factor poblacional que es importante. Entonces, y también se ha mostrado la unidad del departamento que es fundamental para lograr estos objetivos. Una invitación que tuvimos de la Brigada Parlamentaria de Oruro, es importante hablar de temas de relevancia para el que es el departamento de Bolivia y también para Bolivia, ¿no? Para el departamento de Oruro y para todo Bolivia, como son el tema de litio en el salar de Coipasa y también lo que sería el hidrógeno verde y las diferentes normativas, ¿no? Para impulsar este tipo de proyectos que realmente serían beneficiosos en cuanto a recursos, en cuanto a lo que sería también la producción de energías alternativas, en cuanto sería una política nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora que es la industrialización y bueno, también al tratarse de litio con componentes de fertilizantes como el potasio, también lo que vendría en otro pilar importante que sería la seguridad alimentaria con soberanía. De esa manera se procedió a lo que es la socialización, ¿no? De los diferentes alcances, de los tiempos que tenemos en cuanto a los posibles inversionistas que puedan venir a realizar la industrialización, la exploración, la explotación del litio en el salar de Coipasa y también, bueno, realizar una coordinación de acciones conjuntas para un impulso y un desarrollo y también un anhelo que tiene el departamento de Oruro en lo que es el hidrógeno verde.